Como es de común el frente de todos, últimamente las declaraciones son declaraciones que no se ajustan a la realidad. Calle General Paz. Estamos terminando hace unos días la calle Inmigrantes, no, perdón, Amequino, que es acá frente al colegio número uno, y terminar de cerrar las curvas del cordón cuneta del nuevo boulevard que se ha hecho con cordón cuneta para extender la General Paz, no solo la cuadra que se hizo de asfalto y falta terminar, sino hacer una cuadra más de asfalto y avanzar hacia el sur. Eso se terminó ahora, se está terminando ahora, y el día lunes estaría llegando la empresa nuevamente a asfaltar. No se abandonó nada, que se queden tranquilos que por ahora seguimos haciendo obra al frente de todo. Y las paredes que se cayeron en el barrio de Saldungaray, faltaba hacer el encadenado, y obviamente al faltar hacer el encadenado no llegaron a terminar, hubo un viento el fin de semana y se cayeron. Eso es lo que pasó. No es nada que hay falencia en la construcción, si yo tendría que hablar de falencia de lo que me han dejado, tengo para hacer un libro. Pero bueno, está bien, esos son concejales, tienen que preocuparse y ocuparse, no solamente preocuparse y ocuparse de la gente, cosa que muchas veces no hace.